¿Eh? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Quizás él no era la persona indicada. En un bosque muerto de antenas y chimeneas, todo ello emborronado. Cuando el tren frenó, Goñiti hizo su movimiento. ¡Suscríbete al canal! Spain número 7. ¿Se acuerdan que venimos a un tren? Saltamos atrás de Chupapija. Vamos de nuevo. Vamos a curarnos esta vez. Las cuatro están bien. Primero en una escopeta. ¿Murieron o no murieron? De vacío no, esta cosa de mierda. La cosa de los chinos, loco, que están hechas para matar Los chinos Estas portas de mentira, chabón Y acá el hijo de puta saltó, ¿no? Yeah, piqué en el aire, chicos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? La vereta nunca falla ¿Se murieron? Sí ¿Dónde estás, hijo? Allá vas, hijo de puta Qué buen tiro que le pegamos, ¿no? En el medio Ahí anda el helicóptero de la policía No soy yo, ustedes no están viendo la película, loco, no saben nada Spain, está bajando las escaleras, disparad al bastardo De acuerdo jefe, eso está hecho Sin problemas Vale Le voy a ir de frente, ¿no? Una granada desde acá, que pique ahí Voy a tirarle otra Creo que maté a otra, ¿no? No, no mató, no mató, no murió Ninguno de los dos Bien Había un coso de botiquines abajo No me bajé los brazos, pendejo Botiquines Que machete, solo... Me van a hacer matar al chupapija y solo... Bueno, me acaban de matar los hijos de la repita Vamos a ir de vuelta A ver si ahora te llega alguno Hijo de perra, me habías matado Me parece que había un negro allí O un pelado Un pelado, eh ¿Qué tal oscuro? No lo veo Es un valquiriano Vais F*** Hey, buenas a todos, aquí hay Willyrex ¿Hive o no murió? ¿Y éste? Me venía de callado Y los botiquines, Uri, ese es donde hay botiquines Ustedes no se curan enseguida, parece que hay que dar, nomás Si me caigo ahí, me muero, me parece No me parece feíto Me está cagando a tiros, me va a matar Bueno, hay que llamar a la porquería, ¿no? Lo maté al final, lo habían matado, mirá donde está el, hijo de puta La de Serigo y que no falla nunca Acá, acá, acá la vereta, no me quedan muchos balitos El granadero, esos son los peores Tiene el de garrón El arma del gordo todavía, otro más Dale Bain, Bain Max Bain Por eso Bain tiene la voltereta La oscuridad debería de ver La puerta Estamos muertos Voy a enserciorar de esta manera Si hay alguien vivo, quedo de cara Y los botiquines, todo muy lindo Las balas, las cositas Pero ni un botiquín, gurises Bueno, vamos a hacer así Vamos a guardar Porque no tengo Oh, tengo un botiquín aquí para todo Porque es una bobera esto ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Creo que hay que bajar, no hay rastro de sangre Sí, hay rastros ¿Eh? ¿Eh? No, a cambio Otra vez la tele A Max Bain No le queda donde ir Estamos muy cerca de capturarle Tendrá una declaración completa en ese momento Ahora tengo cosas que hacer, señora Ese era el subjefe Jim Bravura Del departamento de policía de Nueva York Sin más comentarios por el momento Aparte de sus sospechosos hábitos alimentarios Creía que Bravura era uno de los buenos El destino nos había puesto en lados diferentes Pero cuando se trataba de capturarme Eso estaba fuera de su control Ya me había deshecho de los polis Desafío un par de tejados por ahora Bueno, sí, vamos escapando bastante bien de los hijos de puta Y los analgésicos Analgésicos Bueno Aquí, loco, en el baño, como siempre Que golazo si hubiera más, ¿no? Escucho No tenemos a dónde ir, hijo de puta ¡Nuestra granada! ¡Ay, qué hijo de la renil perra! No puede ser, loco, no puede ser otra vez Me morí otra vez De vuelta, la granada para adelante La granada para adelante Abro la cabeza La granada para adelante ¡Abre, maldita sea! Bueno, van a ver, van a ver, hijos de puta Van a ver No Siempre están resguardados 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 Erré todos los tiros, me parece, ¿no? Murió, murió, murió Vamos con la vereta Vamos con la escalera, lo loco Caemos arriba de él Y el que estaba acá ¿Aca hay algo? No, está cerrado Voy a aparecer acá de Cotelet ¿No se engrío o no se engrío? Se puso un tiro de vida para pelear con el jefe ¡Qué maldita! A ver, vamos a probarla Vamos a hacerla fácil Vamos a tirarle una granada de acá Dos La muerto, entonces, loco Otra molotov Otra molotov, lo que sea No murió, bol Me quedan completas de escopeta ¿Se murió? Se murió Goñiti se quedó sin aliento en un callejón sin salida Con el vapor saliendo de las alcantarillas Como si el fuego del infierno ardiese bajo nosotros Era la hora del chantaje ¿Dónde está Lupino? ¿Qué te jodan? Mal comienzo, Vinny ¡Brutalidad policial! Estoy muy bien dotado para eso Tú no puedes hacerme nada a sangre fría Tan solo sigue diciéndote eso Escucha bien, monigote No voy a ser el chivo expiatorio de nadie Quiero saber dónde se está escondiendo No había gloria en esto Yo no había pedido esta mierda Los problemas habían venido a mí en grandes y oscuros enjambres Los buenos y los justos eran como el polvo de oro en esta ciudad Yo no me hacía ilusiones No era uno de ellos No era un héroe Solo yo y una pistola Y el delincuente Mis opciones se habían relegado a un solo camino Te lo diré, te lo diré Pero no me hagas más daño Lupino está en la Ragnarok, el club nocturno Regístrame, entrégame, enciérrame en la maldita cárcel Pero no me hagas más daño Tus derechos te los leerán en tu funeral